y la cajita no? ahí, ahí, ahí pero ahí ¡Sí, sí, sí! Ahora, ni hierro ni hostia. ¡Qué vieja! ¡Qué bonito, tío! ¡Muñito! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Sale? ¡Mira, mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Santísima de Apus! ¡Probado esto! ¡Suscríbete! ¡Fotácil! ¡Mirá esto tío! ¡Suscríbete! Mirad esto que cague Mirad que pasada Vaya grabo, que pasada Siguio 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 Merda con la piedra Mira el puente, la isla Mira la playa 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 Mira como están los pinos de los manillares Mira la playa 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 Mira como nos animan Mira como nos animan Mira la playa 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 Mira la playa